Fede, querido, ¿cómo estás? Buen día desde Belville. Nuestra comunicación semanal con el gran Federico, con el gran Perico, nuestro compañero periodista. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Chelo? Buen día, buen día para todos. Tenemos una mañana gris sobre la ciudad de Belville. Hace el domingo que estamos así, por ahí lloviendo. Me parece que en cualquier momento tenemos lloviendo nuevamente aquí sobre nuestra ciudad. La humedad está elevadísima, realmente se siente lo pesado del día. Usted me preguntará por qué estamos aquí, la escuela industrial de nuestra ciudad, la ex ENET número uno, hoy la Orestes Chiesa Molinari, la 267, la IPET. Los chicos de la parte de alimentación, acá se dan tres especialidades, lo que era electromecánica, alimentación y también automotores. Y han participado de un concurso que fueron convocados por varias organizaciones. Quizás la más conocida es el tema de la voz del interior que hace la mayor difusión de esto. Más de 150 escuelas participaron de este concurso que están relacionados con proyectos de cuidados del ambiente. Y los chicos del industrial presentaron ResiPower. ¿Qué es ResiPower? Es elaborar biodiesel a partir del aceite usado de cocina, que por allí mucha gente no sabe cómo tratar ese tipo de aceite. Se hacen muchos esfuerzos en torno a esto. Y bueno, en el laboratorio de la escuela y supervisado por los docentes y los directivos de este establecimiento, se pusieron a trabajar en este tema. Ya hace un par de años le fueron dando forma a esta iniciativa. Y bueno, se presentaron y han quedado seleccionados entre los 10 mejores trabajos de la provincia. Y ahora viene la etapa final. La evaluación del jurado y el voto de la gente. La evaluación del jurado hace a un 50% de la selección de cada proyecto y el voto de la gente hace el otro 50%. Por eso un poco le queríamos dar difusión a este trabajo, a este chelo que siempre tratamos de difundir todo este tipo de iniciativas que se hacen en el interior del interior. Mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque el premio es interesante de lo que se propone. En esto está, creo que está Aguas Cordobesas, la Blas Pascal, hay una empresa dedicada a la fabricación de equipamiento para generar energías alternativas y algunas otras organizaciones que también están subidas a esta iniciativa. Hablábamos con la docente a cargo del proyecto, Eliana Macía, y Tomás Glifone es el alumno que explica cómo se hizo todo el proceso para lograr el biodiesel, que es probado aquí en los talleres de la escuela también. Participamos con este proyecto que venimos desarrollando desde el año 2022, dentro del espacio curricular Energías Renovables y Ambientes, donde impulsamos, primero, que los chicos conozcan lo que es el desarrollo sustentable, el uso de fuentes alternativas para producir energía, principalmente energía eléctrica. Y bueno, por otro lado, el tratamiento, en el caso de los chicos de alimentos, el tratamiento de residuos, transformarlos en energía, porque no son otra cosa que energía. Desde ese lugar es que surge el proyecto de tratar el aceite usado. Lo que buscamos en este caso es ganar justamente otra fuente de energía alternativa, como es la solar. Nosotros no tenemos más que lo que vemos de manera teórica, esto sería una posibilidad de tener el desarrollo acá en la escuela. Así que, bueno, llevar a lo concreto aquello que vemos en el aula. En cuanto al proceso que nosotros llevamos a cabo, que acá lo pueden ver, lo tenemos al lado para que vean que es real la articulación desde lo pedagógico, es el eje central del proyecto y lo que desde mi punto de vista docente es lo más interesante, más allá del tratamiento de residuos, que es lo que hay que impulsar en los jóvenes y despertar interés por ese tipo de área para su futuro trabajo, ¿no? Pensando en cuidar el ambiente. Primero lo que utilizamos es aceite de reuso, aceite de desecho, que por ejemplo en la producción de alimentos nosotros le sabemos dar otro uso. En este caso lo primero que hicimos es traer el aceite de nuestras casas y lo sometimos a filtración por medio de papel filtrante, papel de cocina. Luego le agregamos dos sustancias químicas, tanto hidróxido de potasio como alcohol, el metanol o etanol dependiendo de la sustancia que queramos hacer. Y por último sometimos esto, formamos ésteres, que sería el biodiesel y lo sometimos a varias etapas de lavado para lograr una mejor purificación del biodiesel y compartimos el biodiesel con las otras dos especialidades. Nosotros somos industria de los alimentos, también está equipo de instalación electromecánica y automotores y lo que nosotros hacemos es entregarle este biodiesel a automotores para que ellos puedan probarlo en los vehículos que nos cedió la institución de la ciudad. Anteriormente teníamos un vehículo, una chata, y ahora nos cedieron un auto para probarlo este año. Así que vamos a ver cómo nos da el proceso. Hay que votar, así que voten todo en la página de la voz del interior o en el Instagram de la institución, están los links para ir a votar. ¿Participamos? Bueno, ahí estaba. Ahí estaba Chelo. Sí. Te escapo la nota, ¿no? No, pero lindo, 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 lindo. Linda propuesta y lindo trabajo por parte de los chicos. Sí, si me pueden cortar el retorno de la... Ahí está, ahí está. Eso, perfecto. No, un lindo, creo yo, un lindo, un lindo trabajo, que los chicos se animen a esto, los docentes se predispongan a trabajar en este tipo de iniciativas, viste, los tiempos que corren, que por ahí tenemos que estar informando cada cosa. Y cuando suceden estas cosas buenas, más allá que tengo mi corazoncito acá, de hace ya unos cuantos años, la segunda promoción de alimentación, imagínate los años que ya han pasado aquí. Lo interesante es que nunca te fuiste. No, 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 acá esto es tradición en la escuela. Los chicos, todos pasaron por aquí. Realmente es una escuela que se anima a realizar este tipo de cosas. Todos los años hay algún proyecto que trasciende los límites de lo regional, lo provincial. Hay muchas ideas interesantes que surgieron aquí desde esta escuela. Y ahí es fundamental el trabajo que realizan los docentes. Y hoy, con este tipo de iniciativas, el biocombustible, hoy están bastante bien equipados en cuanto a lo tecnológico en el taller de automotores. Tienen vehículos nuevos, cero kilómetros para trabajar los chicos. No como en aquella época, cuando nosotros veníamos a ver unos cascajos viejos. Que claro, ahora la tecnología, el uso de las computadoras y todo lo que insume un auto nuevo, los chicos están en condiciones de trabajar en ello. Y probar el biodiesel, la calidad del biodiesel, la computadora te dice enseguida si es bueno o no es bueno, ¿no? Entonces, y hay una idea ahí dando vuelta, de darle un poquito más de escala a la producción de este biodiesel, que hay una empresa aquí que también está con la tarea de recoger, de alguna manera recolectar todo ese aceite que por allí no se sabe qué hacer y termina en las cloacas y hace un daño tremendo a lo que son las lagunas sanitarias, este aceite que no se procesa, ¿no? que es reutilizable. Así que interesante, Chelo, lo que estábamos informando hoy aquí en el C. Siempre está opiola, la verdad está buena y está lindo el trabajo que hacen con los chicos, así que verdaderamente está muy piela. Fede, querido, gran laburo como siempre. Te cuento la última, una parroquial, como información diaria, va a estar ahora en Belvin, en minutos nada más, el contador Beltrán Corbalán, que es el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, reunidos con los Tribunos de Cuentas del Departamento Unión y Marcos Juárez para debatir, por supuesto, el rol del Tribuno de Cuentas en cada una de las comunidades, Chelo. Sí, que es bastante... Bueno, ahora con Beltrán Corbalán manejando el Tribunal de Cuentas, haciendo oposición del gobierno, una figura muy fuerte hoy por hoy en Córdoba. Excelente laburo. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias. Adelico Haldeman, señores, llenos con nosotros desde Belvin, contándoles toda la situación desde el lugar. 351-546-2686 si quieren comunicar con nosotros e ingresar directamente a nuestra mesa de trabajo.